Hola que tal amigos, bienvenidos a Noticias LT, tu portal de noticias de Puerto Rico, te invito a suscribirte para estar informado. San Juan está caliente. En horas de la mañana de hoy, se reportó un hecho lamentable, en la avenida Jesús de Piñeiro, a la altura de la salida 17, en dirección de San Juan a Carolina. Según la información preliminar, una llamada a través del sistema de emergencias 911 se alertó a las autoridades sobre un incidente vehicular. Al llegar al lugar, agentes encontraron a un hombre en el interior de un Toyota Corolla color gris, el hombre presentaba varios impactos. Al momento de lo sucedido el hombre no ha sido identificado. El agente Ángel Bermúdez, adscrito a la División del Cuerpo de Investigaciones de San Juan, en unión al fiscal Ernesto Cabrera, se hicieron cargo de la pesquisa.